Triana, Triana morena, verde manojo de albahaca, ramito bello, herba buena, que buena, que buena, sí, Triana, Triana morena, eres la más laverosa. ¡Gracias! Un nuevo estilo musical se puso de moda en América y Europa durante la década de los 50s y 60s, con la aparición de aquellos extraordinarios cuartetos, quintetos y sextetos musicales. Estas agrupaciones sobresalieron muy particularmente en cuanto a voces e instrumentación y armonía coral para interpretar bellas melodías de diferentes géneros de aquella bella época. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Los Platters, compuesto por cinco cantantes, cuatro hombres y una mujer, resultó ser una innovación musical revolucionaria. Se formó en Los Ángeles, California en 1953 y disuelto a finales de los años 60, vendiendo en su momento casi 50 millones de discos, en una época en que la música negra era aún considerada sucia y subversiva. Por otro lado, Los Cinco Latinos fue un grupo músico vocal argentino creado en 1957, que adoptó el estilo de Los Platters. Este quinteto musical fue uno de los pioneros del rock latino y uno de los primeros grupos en cantar rock en español, llegando a la fama mundial. Miguel, José Guadalupe, Rubén, Francisco y Teresa Reyes Salcedo, más otro músico, integraron el sexteto musical mexicano de Los Hermanos Reyes. Son originarios del pueblo de La Manzanilla del estado de Jalisco. Su lanzamiento artístico fue en 1941 y en poco tiempo se hicieron merecedores a cinco discos de oro. Los especialistas comentaron en su momento que la presente melodía, Beso Chiquito, es una de las melodías más bellas del mundo. Música Quiero decirte que me haces falta para ser feliz, quiero entregarte... Los recuerdos son imborrables de aquellas agrupaciones musicales, por eso Talentos Musicales rinde hoy un homenaje a estos cantantes de fama mundial de la música del ayer. Música Música Música